hola hola aventureros espero que le estén pasando super 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 bueno aventureros las hermanitas junto a baby reed se encuentran en ciudad de méxico y chicos ya están todos los aventureros en ciudad de méxico las hermanitas están viviendo un sueño porque están conociendo youtubers que siempre han querido conocer y chicos entre ellos está fede y ian lucas chicos es algo histórico y un sueño para ellas pero también aparte de eso conocieron integrantes de la vez y banda que es algo muy esperado por todo el fandom que las hermanitas estén como la vez y banda al igual que con otros youtubers así que chicos les pondré las fotos y esos momentos épicos grabaron varios vídeos también varios short y chicos todo eso va a salir esta semana se vienen super buenas cosas y buenas noticias así que aventureros estén atentos porque se vienen muchas cosas al igual que muchos premios y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.